Soy la mejor. ¡No! ¡Yo soy el mejor! ¡Paren, paren! Ahora usaremos la tabla de recompensas. Harán una lista de tareas y les daré una recompensa. Primero, cepillarse los dientes. ¡Bien! ¡Cepillamos los dientes! ¡Listo! ¿Vestirme? ¡No hay problema! ¡Me encantan las sirenas! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Ya terminé! ¡Te ves muy bien! ¡Pero no para este día! ¡Es para nadar! ¡Un momento! ¡Este es mejor! ¡Guau! ¡Vestirme! ¡Tarán! ¡Es fácil! ¡Bien! ¡Hacer la cama! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Hacer la cama! ¡De acuerdo! ¡Aww! ¡No! ¡No, no, no! ¡No está bien! ¡Me gusta limpiar la habitación! ¡No me gusta limpiar la habitación! ¡Mi habitación está limpia! ¡Ah! ¡Quiero comer! ¡Ah! ¡Me encanta el croissant! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Me gustan las naranjas! ¡Nos encanta lavar los platos! ¡Me gusta estudiar! ¿Deberes? ¿Tal vez mañana? ¡No! ¡Diana! ¡Dámelo por favor! ¡Está bien! ¡Gracias Diana! ¡De nada! ¡Roma! ¿Puedes ayudarme? ¡Ok! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias Diana! ¡Ajá! ¡Alto, alto, alto! ¡Debemos comprobar! ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¿Quién? ¡Oh! ¿Puedo ayudarte con Oliver? Ok ¡Oliver! ¡Hola! ¡Sí! ¿Dónde está Oliver? ¡Oh! ¡Sí! ¡Roma! ¡Vamos! ¡Soy muy listo! ¿Dónde está África? ¡Lo encontré! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¿Mm? ¡Sí! ¡Yay! ¡Woohoo! 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 ¡Bien! ¡Soy muy creativa! ¡Listo! ¡Y no es todo! ¡Haré un accesorio de cabello! ¡Oh! ¡Accesorio listo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Roma! ¡Vamos! ¿Limpio? ¡Estoy limpio! ¿Qué? ¡Muestra tus manos! ¡Oh! ¡Anda! ¡Ve! ¡Lava tus manos! ¡Ahora están limpias! ¡Para mi gato Flesca! ¡Para mi gato Flesca! ¡Flesca! 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 ¡Flesca se va a dormir! ¡Flesca! ¡Ah! ¡Sí! ¡¡Ah! ¿Están listos? ¡Diana! ¡Tengo talento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Genial! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!